Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo una build muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El Pokémon que te traigo hoy es Gengar, pero en su otra versión. Vamos a repasar los stats de Gengar. Gengar tiene muchísima ofensiva, no es un Pokémon que aguante demasiado, pero hay que decir que se mueve bastante rápido. Es decir, que Gengar es un Pokémon de ataque especial, y esto nos interesa mucho para el set de habilidades que vamos a usar. Hay que tener en cuenta que el tercer ataque básico de Gengar hace más Pupa, y la pasiva Levitación nos permite movernos más rápido por el campo. First Pick nos decantamos por Fuego Fatuo, ya que es un ataque tridireccional que aparte de causar daño de efecto, hace bastante Pupa. En el nivel 3 cogeremos Lenguetazo. ¿Por qué? Porque nos interesa también poder restringir los movimientos de los contrarios, o incluso acercar Pokémon hacia nosotros. En el nivel 5 hay que escoger la primera habilidad, y en ese caso nos decantamos por Comesueños. ¿Qué tienes que saber de Comesueños? Comesueños puede usarse de manera recurrente si, cuando lo efectúas, atacas a un Pokémon rival. Es decir, si atacas a un Pokémon salvaje, el cooldown no se reduce. Por tanto, es muy importante usar Comesueños con la otra habilidad que vamos a coger en el nivel 7, que se llama Bola Sombra. Bola Sombra es un ataque que hace muchísima Pupa. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Comesueños y Bola Sombra? Que ambos ataques deben alcanzar el objetivo. Como los falles, estás muerto y no sirves absolutamente para nada. Por tanto, como os digo, hace falta tener mucha habilidad con Gengar para poder utilizar estas dos habilidades. Pero hay que decir que si las dominas, haces mucho, mucho daño. Todo esto sumado al movimiento Unite, que es Sobresalto. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Utilizamos Sobresalto para acercarnos a una Escaramuza. Primer movimiento, Bola Sombra. Come Sueños, Come Sueños, Come Sueños, Bola Sombra. Y así, hasta que no quede nadie. Por tanto, como os digo, lo que hay que tener es mucha firmeza en el joystick para saber a quién le estás lanzando el movimiento en cada momento. Debido a que Come Sueños tiene un cooldown bastante amplio si fallas, os he hecho un set de objetos más apto para que Gengar recupere los ataques más rápido. Que consiste de gafas especiales, cuchara peculiar y cascabel concha. ¿Qué nos permite cascabel concha? Reducir el tiempo de recarga de movimiento. Todo esto sumado a que el set de medallas que vamos a usar son 6 verdes, 7 negras, hace que la recarga de movimientos de Gengar sea bastante menor. Con esta build, si eres capaz de utilizar Gengar, y aparte si vas acompañado de un buen support, para mí Gengar es una plus sin dudarlo. Pero como os digo, requerimientos para usar esta build. Tener una habilidad pasmosa con cualquier Pokémon y sobre todo con Pokémon de tipo ágil. Y nada más chicos, tendréis sintetizado todo esto en la comunidad y toda la información que necesitéis en la cajita de comentarios. Y nada más chicos, os quiero mucho. Espero que tengáis muy buen día. Un abrazo.